Los mexicanos tenemos problemas sociales fuertes y nosotros consideramos que debemos de participar para resolverlo, por lo que me encuentro con el estudiante Luis Gámez a quien vamos a realizar la siguiente entrevista. ¿Vive usted una vida en paz? No, realmente no vivo una vida en paz. ¿Por qué? Porque en la sociedad hay mucha inseguridad y falta... Cada vez, si antes ya estaba muy inseguro todo, cada vez estaba poniendo más dificultad, las personas son más... hay más delincuencia, hay muchos factores. ¿Le gustaría que pudiéramos construir la ciudad de sus sueños? Sí. ¿Cuáles son las características de la ciudad de sus sueños? Mis principales características serían, primeramente lo que había mencionado es más seguridad poco a poco, que haya apoyo mutuo entre las personas. Si quieren realmente un cambio y no que sea lo mismo que se vaya todavía haciendo, retrocediendo, que avance y da limpieza en varios lados, tanto en una sociedad, en calles y en el ambiente, en el aire que ha habido últimamente y desde un punto. Ok. ¿Cómo deberían de participar los padres de familia en la construcción de la ciudad de sus sueños? Yo creo que eso depende mucho de cómo también enseñen a sus propios hijos o a cualquier otro que puedan aconsejar, ya sea alguien conocido, pero también desde que uno va creciendo como... Ya como hijo va viendo como una figura así, van haciendo lo mismo, o sea, un modelo a seguir y así va a ser, para uno va a ser como correcto, pero sí es, mucho depende de los valores que se han enseñado. ¿Cómo deberían de participar los maestros? Yo pienso que, así como son una figura para enseñar escolarmente, pero afuera también, o que no sea así a estudiantes, ser como una forma más mutua y más organizada para que también se basa en cómo le gustaría ser tratado a uno, y sí, ser como empático. Ok. ¿Cómo deberían de participar los gobernantes en la construcción de las ciudades de sus sueños? Yo pienso que, bueno, en nuestro país hay mucho así como los derechos, o así que uno quiere cumplir, ya sean políticos o presidentes. También hay mucha inseguridad entre ellos, o no hay realmente un cambio entre... No hay realmente que quieran hacer un cambio, como que siempre es mucha habla, pero yo creo que si realmente quieren un cambio, como que tienen que comenzar entre ellos, entre uno mismo que quiera ayudar realmente, que se quiera ayudar, y que haya como, pues un buen punto en que quieran comenzar y de ahí irse guiando. Ok. ¿Cómo deberían de participar los religiosos y profesionistas? Yo creo que personas así, alguien que tenga una profesión, que tenga profesiones o que pueda hacer oficio también, al opinar puede ser como algo más... como también entre maestros o entre padres de familia. Hablar entre ellos creo que sería como algo... diferentes puntos de vista que podría llegar a algo... No precisamente que es seguro para cambiar a una sociedad o a una ciudad, pero sí repartiría uno más de un punto de vista o de una opinión, y yo creo que se abrirían más formas en las que no nada más uno puede imaginar o pensar o algo. ¿Cómo deberían de participar los empresarios en la construcción de la ciudad de sus sueños? Yo pienso que en esa parte debería ser como una manera específica o franca, entre todo tipo de personas, ya sea joven o adulto, pero en una forma en la que ellos podrían participar o que quieran cambiar una... ¿Cómo deciden cambiar su sociedad o ciudad? Debería ser como... empezando como a... diferenciar, más bien como diferenciar entre una cosa u otra que esté en ese tema, porque uno se desvía mucho en un tema real, porque ya después estás en un punto que dices, vamos, creo que esto no tiene mucha relación con lo que estoy diciendo y así. Ok. ¿Cómo deberían de participar los jóvenes? Los jóvenes, bueno, uno como a esa edad, yo creo que tienen... aprenden mucho y aprenden cada vez en cada etapa, pero yo digo que también como estudiante, yo digo que teniendo tus puntos de vista o tus formas de... tu forma de pensamiento, que cada quien piense diferente. Yo digo que al aplicarlo debería haber, pues algo que sea serio y real y que si quieras un cambio y que si quieras avanzar y no retroceder. Y la pregunta más importante, ¿cómo participaría usted en la construcción de la ciudad de sus sueños? Yo a mi pensar o a mi forma de actuar, pues yo primeramente tendría muchos actores o puntos en mi mente para ver que está bien y que está mal en una ciudad, en mi ciudad. Y ver qué es lo que... detectar que realmente qué es lo que nos está fallando y qué nos falta y qué realmente no nos sirve. O qué... como dar realmente con ese destino que sin mucho así... sin mucho... o sea, tener bien despejada esa... ese problema situacional. Muchas gracias estudiante Luis Gámez por su tiempo y le invitamos a que construyamos juntos la ciudad de sus sueños. Gracias. Gracias. Gracias.